Ok Yes Yaya Es otra vez el ragamuffinista En el gallinero con mis amigos invitando al festival Cuando hay respeto la cosa anda mejor Respect pa ti, pa mi What this Respect pa ti, ti ti ti, respect pa mi Respect pa mi, mi 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 Respect pa ti Respect pa ti, pa mi Mucho respect Respect pa ti, ti ti ti, respect pa mi Respect pa mi, mi 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 Respect pa ti Respect pa ti, pa mi, pa mi Mucho respect Cantando cosas cotidianas que pasan a diario, no voy por las ramas en el escenario, digo lo que pienso yo jugando con palabras abra bien los ojos que la vista engañabra cadabra, nunca te olvides lo que te digo mi amigo Jamás le hagas a otro lo que no quiere contigo y respeta por la vida, basta ser respetao Si quieres guerra, pues andate preparao Dice Respect pa ti, ti ti ti, respect pa mi Respect pa mi, mi mi mi, respect pa ti Respect pa ti, pa mi, pa angiol en yo le vamos Mucho respect Oh Lord Respect pa ti, ti ti ti, respect pa mi Respect pa mi, mi 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 mi, respect pa ti Respect pa ti, pa mi, pa angiol en yo le vamos Mucho respect Todos los problemas tienen el mismo inicio Cuando se acaba el respeto nos vamos pa'l precipicio La guerra es el comienzo de todo este tema Cuando un país ataca a otro y empieza el problema Lo mismo ocurre con el calentamiento global La contaminación y tanto desastre natural También está el racismo, el clasismo y el egoísmo Vamos a propagar el respeto entre nosotros mismos Respect pa' ti, respect pa' mi Respect pa' mi, respect pa' ti Respect pa' ti, pa' mi, pa' Anderle, Anderle, Bam Mucho respect Respect pa' ti, respect pa' mi Respect pa' mi, respect pa' ti Respect pa' ti, pa' mi, pa' Anderle, Anderle, Bam Mucho respect Respeto pa'l que piensa diferente Entre la gente hay costumbre diferente Respeto pa' los pueblos originarios No olvides que ellos llegaron primero a nuestro barrio Respeto a los niños y a las mujeres No olvides tu origen, no olvides lo que eres Respeto a los que cultivan el arte A todos los rapeadores y mi colega cantante Dice Respect pa' ti, respect pa' mi Respect pa' mi, respect pa' ti Respect pa' mi, pa' Anderle, Bam Mucho respect Respect, oh lord Respect pa' ti, respect pa' mi, respect pa' mi, 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 respect pa' ti Respect pa' ti, pa' mi, pa' Anderle, Anderle, Bam Mucho respect Oh yeah Respect, invitando a todos mis amigos mañana Mucho respect, oh lord Respect pa' ti, respect pa' mi, respect pa' mi, 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 respect pa' ti Respect pa' ti, pa' mi, pa' Anderle, Anderle, Bam Mucho respect Boom, bam, bam